minutos. Le doy la bienvenida a Hilda Chacha, vicepresidenta nacional de Mujeres por el Cambio, en la ciudad de Cuenca, luego de conocerse sobre el caso de María Belén Bernal. Se han dado algunas acciones que han hecho este grupo de mujeres aquí en la ciudad de Cuenca, y luego también de conocerse ya sobre la noticia de que encontraron el cadáver de María Belén Bernal, se han dado algunas protestas en la ciudad de Cuenca. Hilda, bienvenida, buenos días. ¿Qué es lo que han hecho aquí en nuestra ciudad como señal de protesta? Porque han sido varios eventos en los cuales han estado ustedes participando. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, estimado Rubén, por la invitación y por permitirnos compartir en este espacio. Hemos estado en varias acciones conjuntamente con las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, activistas, compañeras, representantes estudiantiles de la Universidad de Cuenca, en algunos plantones, en algunas formas de protesta contra esta injusticia, contra un caso más de femicidio que nos conmueve, nos duele y nos lleva de nuevo a las calles. Hemos dicho y seguiremos diciendo que continuaremos en la calle. Este es uno de los casos en que visibiliza la violencia que sufren las mujeres que tienen su pareja y que su pareja son policías. Lamentablemente este fue un caso, nosotros podríamos decir que es un crimen de estado porque fue dentro de una comandancia de policía y que el victimario, un policía que está siendo policía, está trabajando. Entonces, para nosotros es un crimen de estado. Lamentablemente el ministro, el gobierno no lo toma así, pero nosotros desde las organizaciones estamos luchando para que sea justicia, sea justicia y una justicia real e integral hacia la familia de María Belén Bernal. Hilda, ¿qué es lo que ustedes ven para que los índices de esta violencia familiar, intrafamiliar que le llaman, ha crecido aquí en la ciudad de Cuenca? Cuenca es una de las ciudades más violentas a nivel de todo el país, de acuerdo a los análisis, las estadísticas que han sido presentadas en el Ecuador. Sí, hace falta una política pública integral, hace falta programas de prevención. Lamentablemente tenemos una ley de erradicación de violencia, pero sin presupuesto. Esto ha hecho que no se puede ejecutar muchos proyectos de prevención, muchos programas fueron cerrados. Esto ha hecho que muchas casas, inclusive casas de acogida a nivel nacional, se cierren por no contar con un presupuesto, ya que el gobierno no ve como prioridad trabajar en este tema. Lamentablemente las cifras no mienten. Desde enero al 3 de septiembre son 206 casos de femicidio, 206 casos de mujeres que mueren en manos de sus parejas, más de 100 niños huérfanos. Varias de estas mujeres que murieron fueron mujeres embarazadas. Los datos no están mintiendo, los datos están diciendo que hay violencia, que hay una inseguridad para las mujeres. Pero como digo, lamentablemente no estamos nosotros siendo atendidas, no estamos siendo prioridad. La prioridad para el gobierno, para los ministros, son la infraestructura, las calles, los puentes, ni aún así porque la provincia no tiene una buena vialidad. Pero los temas sociales están dejando de lado. Nos llama la atención también que tenemos una secretaria de Derechos Humanos, Cuencana, hermana, pero que no hemos visto un accionar directo en este caso. Ella ha tenido algunas publicaciones en el Twitter, pero luego la madre de María Belén la ha desmentido. Entonces, estas cosas también sí afectan a esta lucha porque los machistas ven esto como que entre las mujeres estamos peleando y no es así. Estamos luchando por una justicia integral. Entendemos también el hecho de que ser mujer, no quiere decir que piense como mujer. Y desde ahí entendemos que también ellas están bajo un mando, ¿no? Y no pueden tomar decisiones directas. Lamentablemente, eso es lo que tenemos que pagar las mujeres cuando estamos debajo de... Usted mencionaba el tema de Paola Flores, la secretaria de los Derechos Humanos, pero en uno de los Twitters mencionaban y se publicaba que ha pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos venir a intervenir en el caso de María Belén Bernal. Bueno, este no es un caso directo, este no es una petición directa de ella. Esta es una petición directa de la mamá de María Belén, de las organizaciones sociales que hemos coordinado y estamos coordinando para una veeduría nacional, porque no podemos, no pensamos que no está, no es justo ni ético que la policía sea su propio veedor, la policía sea su juez y su parte. Entonces, nosotros queremos y estamos formando ya los grupos para la veeduría nacional. Hemos pedido a las comisiones internacionales que apoyen, que vengan, que ante este caso y muchos casos más. En estos días que hemos estado en los plantones, hemos salido, ha habido mujeres que vienen y nos dicen a mi hermana le pasó esto. Anoche estuvimos en la vigilia en el cuartel de policía y venía una hermana, una compañera llorando y ella decía a mi hermana hace dos años le mató a su pareja y no ha pasado nada. Nosotros somos de escasos recursos económicos, no tenemos dinero y no nos dan respuesta. El fiscal pone siempre pretextos, el femicida, el agresor está afuera, no hay como, no hay una sanción para esta persona y los hijos de mi hermana están solos, están desprotegidos. Esa es la realidad que vivimos las mujeres y esa es la justicia que lamentablemente las personas de escasos recursos económicos que no cuentan para pagar estos gastos se queda en la impunidad. Entonces, hablamos de 200 casos de femicidio de los que conocemos y qué pasa de los que no conocemos, qué pasa de los que se quedan como crímenes o como crímenes pasionales como quisieron hacer ver en este momento el caso de María Belén. Hilda, se requiere una ayuda legal gratuita, pero si hay instituciones aquí que brindan ayuda legal, quizás falta información o a organización o qué es lo que estaría faltando. Bueno, por un lado puede ser que falte información, falta información, pero también falta un trabajo integral y también falta un enfoque de género en las autoridades y en las personas que ejecutan la justicia. A veces cuando las mujeres no tienen esos estereotipos que supuestamente según los ejecutores de justicia deben tener, por ejemplo, si no llegas golpeada, si no llegas con el ojo verde, no te toman o no te toman en cuenta o no aceleran la diligencia de estos casos. Entonces, si llega una mujer que no tiene estos estereotipos de mujer violentada, no toman atención. Nosotros hemos visto, hemos hablado con los compañeros del 911 que tienen datos que llaman la atención, que le llevan a uno a esta rebeldía, no a esta impotencia también, porque tenemos datos, los datos le estamos dando a las autoridades, pero desde el lado de las autoridades vemos que no hacen nada. Podemos tener muchas instancias, podemos tener muchas mesas que defienden a las mujeres que trabajan contra la violencia, pero en el momento de ejecutarse no es real. Te llaman una mujer que, por ejemplo, denuncia, va la fiscalía, denuncia, le revictimizan, le pasan de departamento a departamento a departamento hasta que las mujeres dicen, no, pues, o sea, yo también tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, mejor yo ya no voy a continuar en esto. Entonces, se da largas. Las mujeres, en muchos de los casos, las mujeres dejan en medio camino estas denuncias a pesar de tener una asesoría en estos casos por el tema de la lentitud para estos procesos. Entonces, nosotros, claro, la mayoría, vemos que la mayoría de las mujeres que son violentadas son de escasos recursos económicos, son mujeres que en muchos casos no saben leer, mujeres que no se han preparado y que en verdad no saben a dónde acudir cuando sufren violencia. También vemos la naturalización de la violencia, ¿no? Pensamos que si me gritan o me insultan o me empujan, no es violencia. Entonces, nos faltan también programas para nosotros ir visibilizando estas realidades que lamentablemente, por no contar con un presupuesto y con unos programas claros, no se puede trabajar. ¿Cuáles son los detonantes que ustedes han observado, que han podido analizar, que han podido recabar con toda información en la sociedad que desenlazan en estos actos? Bueno, la violencia está en todos los extractos, en todos los espacios, dice la violencia, no tiene género. Nosotros hemos podido, con los datos del 911, hemos podido analizar, por ejemplo, que jueves, viernes, sábado y domingo son los días donde hay más violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué? Por el tema del licor, por el tema de, en muchos casos, del abuso de drogas, el tema también del desempleo, porque en varios casos los hombres cuando no tienen con quién pegarse, con quién su furia sacar, en dónde lo sacan o dónde lo descargan, es en su pareja, en las personas que está, que ejerce poder sobre la persona. Entonces, un hombre que no ha trabajado, un hombre que también está estresado, que está preocupado, porque también tenemos que entender que los hombres también son seres humanos, que los hombres también tienen afectos, que los hombres también tienen necesidades. Simplemente es este sistema machista que no permite que los hombres también saquen las emociones, que tengan ese miedo y esa vergüenza de demostrar estos afectos y estas necesidades. Es un hombre que está estresado, un hombre que está preocupado porque no puede cubrir sus necesidades básicas de la casa. ¿Con quién se pega? Es con la persona que está cerca con su mujer. Entonces, estos datos a nosotros nos da como que sí nos preocupa, nos preocupa. Por ejemplo, una de las fechas en las que nos ha llamado más la atención, por ejemplo, cuando más hay violencia, en el Día de la Madre, por ejemplo, que salen los hombres, que salen a dar la serenata y todo eso, a las mujeres, a las mamás, y cuando llegan alcoholizados a la casa, tienen un mal comportamiento y tienen violencia hacia las personas que están en sus hogares. Una fecha, Navidad, que todas las familias se reúnen, que todas las familias festejan y al otro día, luego del alcohol, luego de toda la alegría y la euforia, con quién se despegan o a quién golpean, es a sus hijos y a sus mujeres. Entonces, en estas fechas es cuando nosotros vemos que inclusive hay más mujeres que van a las casas de acogida. ¿Por qué? Porque la violencia aumenta y porque no tienen, estas mujeres no tienen a dónde acudir. Hilda, ¿qué propuesta se ha presentado? Porque tenemos el diagnóstico, yo he visto que hay una cantidad enorme de diagnósticos y todos son coincidentes porque en el fondo llevan a la misma conclusión. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para ya empezar a cambiar? La sociedad tiene que cambiar. Necesitamos primero autoridades sensibles, autoridades sensibles que reconozcan que esta es una problemática social, una problemática de salud. Necesitamos autoridades sensibles, pero más que esto, con voluntad política y más que voluntad política que designen presupuestos para estas acciones. Nosotros podemos tener muchísima voluntad, muchísimas ganas de ejecutar un proyecto, pero si no tienes un presupuesto, ¿cómo vas a las áreas rurales a dar talleres, a hablar con las mujeres? Necesitas una real política pública. Nosotros podemos tener una ordenanza, siempre hemos discutido, por ejemplo, para el tema de las ordenanzas. Tenemos una ordenanza, lo máximo, trabajada participativamente, pero si esta ordenanza no tiene un presupuesto, si esta ordenanza no te da un espacio donde las mujeres puedan ir a denunciar gratuitamente, donde las mujeres puedan buscar asesoramiento, donde las mujeres no tengan un acompañamiento. Hemos luchado, hemos acompañado, por ejemplo, en este año que se cerraron las casas de acogida. Hemos estado ahí apoyando a las compañeras porque vemos la necesidad de estas casas, de estos espacios, de estos espacios integrales. Cuando una mujer llega a una casa de acogida, viene sin ropa, viene, necesita medicina, necesita comida, para ella y para todo su grupo familiar. Para eso se requiere un presupuesto. Para eso se necesita que la autoridad designe presupuestos en todo el país, no solo en una ciudad específica, en todo el país. Hay muchas casas, como digo, que se cerraron por falta de estos presupuestos, porque las autoridades no vieron como prioritario, como necesario invertir, porque esta es una inversión. Si es que tú trabajas en prevención, estás invirtiendo, porque si vas y tienes que gastar luego en medicina y todo, es un gasto. Pero si nosotros trabajamos en prevención, creemos que puede reducir estas cifras. Que las autoridades pongan más, se pongan más pendientes de lo que está pasando. No solo en tiempos de campaña, en todo el tiempo. Las mujeres morimos todo el tiempo. Las mujeres morimos todos los días, en todos los espacios, en el espacio rural, en el espacio urbano, en todos los espacios. Pero lamentablemente, solo cuando vienen las campañas, nosotros vemos que los candidatos, pucha, hasta se van a hacer con lodo y están cogiendo palas, están cogiendo cosas. Y ahí, Dios mío, uno dice que ves, se pusieron las botas a estos manes. Y luego, cuando llegan al puesto, nada. O sea, por otros. Entonces, nosotros peleamos para que estas autoridades también sean sensibles y trabajen por estos presupuestos. No pueden decir que no hay dinero. Si vemos en cuánto está ahorita el petróleo, entonces, ¿dónde está el dinero? Inviertan también en las mujeres. Inviertan en disminuir esta violencia y este espacio de inseguridad que estamos viviendo las mujeres. Inclusive, la sociedad en general. Ahora vemos que en Cuenca hay muchísima delincuencia, hay muchísima violencia, delincuencia, roban en las casas y todo, cosas que antes no se veía. Entonces, vemos también una ciudad de Cuenca desprotegida, una ciudad de Cuenca abandonada por las autoridades. Y eso exigimos, que tengamos una política real con presupuesto, unas autoridades sensibles y que realmente, que cuando lleguen a los espacios de toma de decisiones o de poder, por así decirlo, ejecuten todo lo que en las propuestas de campaña lo digan. Principalmente, este problema importantísimo, este problema de salud, este problema social, como es la violencia, los femicidios y los feminicidios que estamos sufriendo las mujeres en el entorno, en el país. Muchas gracias, Aida Chacha, por haber estado aquí participando de este espacio informativo de la Hora Clave. Ella es vicepresidenta nacional de Mujeres por el Cambio. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Vamos a volver luego de esta pausa en la Hora Clave. Inicio de Espacio Publicitario.